La mamá es el primo de Trevor por WhatsApp y su nombre es Romatra. Cono vino con la policía a la isla y querió atacarnos. Entonces Romatra le dispara y la policía una hora más tarde Trevor se lastima y muere. Steve y Romatra están tristes para que Trevor está muerto. Una película de Max, Jem, Dan, Asa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!